androider días tenemos nuevo desafío en clash royale el desafío del mini peca y viene acompañado por una oferta en la tienda al igual que en el último desafío también podrás canjear cartas especiales de mini peca por monedas de oro 4.000 monedas de oro y te llevas 50 cartas del mini peca y por 7.500 monedas de oro te llevas 100 cartas el desafío está disponible por 10 gemas y te puedes llevar un montón de cartas adicionales del mini peca aparte de un cofre vamos a verlo con dos victorias te llevas 5 mini pecas con 4 te llevas 10 más y con 6 15 más un total de 30 cartas que puedes conseguir por las 10 gemas de la entrada lo único que tienes que hacer es configurar una baraja con la única carta fija del mini peca el resto las que creas te regalo este mazo que me llevó a la arena legendaria por si lo quieres probar si estás a punto de subir el mini peca las ofertas de la tienda son de lo más jugosas 7.000 monedas por 100 cartas especiales es una ganga y tú te has pasado ya el desafío cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y como siempre más en me al vertical